En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a la licenciada Claudia Livares, que nos va a hablar del marketing digital para padres emprendedores. Hoy es licenciada en educación por la Universidad San Ignacio de Loyola, con experiencia en desarrollo de nuevas carreras por competencias relacionadas a la publicidad, diseño, animación digital e investigación y desarrollo de contenidos para documentos ministeriales. Tiene amplia experiencia en el área de gestión y dirección de carreras, actualmente directora de cuatro carreras en el Instituto Toulouse-Lautrec y directora de tres maestrías en docencia universitaria y gestión educativa. Un poco el resumen de su ponencia, son las nuevas tecnologías, sus cambios, han traído consigo nuevas oportunidades para desarrollar emprendimientos con las herramientas que son necesarias para el éxito. Conocerlas y saberlas usarlas permitirán una serie de ventajas y oportunidades. A través de la red se anuncian los productos, se consiguen clientes y se percibe el posicionamiento actualmente de los usuarios, hacen todas sus búsquedas de manera online. Y para que se logre una conexión cliente-empresa es necesario el marketing digital, que permite enlazar dispositivos, medios y redes que, utilizadas de manera estratégica, pueden apoyar a este emprendimiento. Tanto en el nacimiento como en su crecimiento. La recibimos con grandes aplausos, por favor. Muchas gracias, buenos días. Ya dijeron mi nombre, soy Claudia. Esto más que una charla, una ponencia, quisiera que se convierta un poco en un taller. Por eso es que os pedí que se impriman las sofas. Les he dado toda la charla impresa y adicionalmente una hojita que es un brief. Me interesa mucho también saber por qué están aquí, ¿no? Supuestamente, como es bien, mi chat está orientada a padres emprendedores. Imagino que ustedes están desarrollando un emprendimiento o ya no tienen y necesitan de las herramientas digitales para hacer crecer el negocio. Entonces, más o menos me gustaría saber el panorama para poder orientar la charla hacia lo que ustedes realmente necesitan. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mireia Garrego. Tengo un emprendimiento que es una agencia de prensa y profesiones públicas. Y hemos comenzado ya hace ocho meses como socios. Y bueno, nada, haciendo lo de siempre, pero ahora en la ley independiente. Pero es un camino duro. Es muy duro empezar. Emprender es muy independiente, pero es apasionante. Es muy duro porque, de hecho, el capital no siempre es grande. Contratar a las personas apropiadas para manejar nuestros canales, por ejemplo. A veces queremos hacerlo todo porque, claro, económicamente necesitamos hacerlo todo. Pero tiene que llegar un momento en que tengamos que contratar a los especialistas, ¿no? Pero con nuestro conocimiento poder dirigirlos. ¿Tu nombre? David. David Grandes. Yo vengo más del mundo corporativo. A nivel freelance veo temas de seguridad informática. Pero sí, siempre estamos motivados en algún momento, digamos, que la parte corporativa se reduzca y la parte emprendedora sea la que es mi principal, pues, de ingresos. Entonces, estoy explorando, estoy atento a alternativas y creo que esto es una buena herramienta como para tenerla dentro de mi base. Exacto, para empezar, sobre todo. Para irnos a Alejandro Ceballos, tengo una compañía de tecnología y de información. Estoy interesado en marketing digital, básicamente, porque quiero cambiar también la visión de mi empresa. Perfecto. Para ver cómo nos ayuda también, ¿no? En comunicarnos, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Rina, que es compañera mía de la universidad. Cuéntame, ¿por qué estás aquí, Rina? Bueno. Aparte que porque estoy yo aquí, me imagino. Más de, más de. Porque definitivamente nos movemos en un mundo súper dinámico y en un tema de más significado muchas cosas en todos los ámbitos. Y más el tema digital, hoy por hoy, ¿no? Tienes que estar en la vanguardia de todos los aspectos, tanto con los hijos, en el trabajo, en todos los clientes. Si no estás en la vanguardia de ellos, ¿cómo puedes trasladar, orientarlo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, si no tienes tú el manejo de cómo utilizarlos, cómo llegar? Exactamente, eso es un buen punto, porque si bien mi charla se orienta hacia el tema emprendimiento empresarial, también hay un punto importante, ustedes son padres de familia, tienen hijos que están en redes, y por ahí voy a tocar un puntito y una experiencia que me ocurrió con uno de mis hijos para que también lo tomemos en cuenta. Yo soy de Fisca, y tenemos una empresa con mi esposo, en Paira Mejoriano Contragará, acabamos de abrir la procesa, pero sí tenemos déficit en el tema de marketing digital. Es por eso que cuando lo vimos, inmediatamente vivimos los demás. ¿Qué tal? Mi nombre es José Paz, ya vengo ocho años trabajando en el tema de lo que es como dependiente, en el tema de consultoría en organización. Si no, ¿qué tal? No organizamos algunos temas, como en redes, no, en Facebook, en Twitter, pero haciendo como que no, ya hace falta. Hay que saber cómo hacerlo. Mi nombre es Xania Gibons, yo he venido acá para ayudar a mi hermana que quiere hacer lo que es, los eventos infantiles, eso, yo sé que hay bastante, pero es muy importante también es una parte de la tecnología para saber cómo lanzar. Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? De hecho, si es que funciona mi puntero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el marketing digital? Pues es la aplicación de estrategias. El marketing siempre estará hablándonos de estrategias, de investigación. Para hacer marketing tenemos que conocer a nuestro mercado, ¿cierto? Y de ahí, una vez que conocemos a nuestro mercado, empezamos a aplicar esas estrategias de comercialización que vas a cabo en los medios digitales. Tenemos una gran ventaja, ¿ok? Todos somos digitales. Si creamos que la tecnología, que no soy muy tecnológica, ahora hablaba con una señora y me decía, yo soy cero de tecnología. Y le digo, ¿tienes un smartphone? Sí, tengo un smartphone. ¿Tienes Facebook? Sí, tengo Facebook. No eres cero de tecnología, eres tecnológica. Lo que pasa es que hay que ir un poquito más allá. Mi mamá cumplió 80 años en julio y tiene Facebook, tiene WhatsApp, de hecho no tiene Twitter, pero todo el día está febuqueando o whatsappeándonos que ya hasta hay que bloquearnos, ¿no? Entonces, todos somos digitales porque estamos en la era digital. Y nuestros hijos, pues obviamente los llevan de encuentro. No hay ningún secreto que actualmente el mundo entero recibió todas las innovaciones con los brazos abiertos. Mientras más tecnología, mejor. Me acuerdo cuando estábamos en la universidad y llegó el primer celular que solo no tenía una alumna que tenía mucho dinero y todo el mundo estaba, todos estábamos así mirándola y era un celular de este tamaño que lógicamente no se podía hacer absolutamente nada. El ladrillo. Sí, era el ladrillo, ¿no? Ahora, es muy fácil tener celular. Mi nana, la nana que cuida a mi hija, tiene su smartphone, toma fotos, habla conmigo por WhatsApp, somos amigas de Facebook. Entonces, todos tenemos a la tecnología con nosotros y no es nada difícil involucrarla en nuestras empresas. Una de las cosas que quiero hacer ahora también es mostrarle casos, casos de éxito en el tema digital para que eso nos permita también motivarnos y saber que no es difícil, ¿ok? Aliada es un producto digital. Nació en las redes. No tiene oficinas, ¿ok? Era un chico en su casa y empezó a generar una página web. Y de esa página web creó su negocio. Lo único que hay que hacer es tener una gran idea. Nada más. Cubrir una necesidad. En este caso, ¿qué hace aliar? Es un producto digital. Se conoce a través de herramientas digitales la página web. Ahora tenemos, les voy a mostrar también una página que se llama wix.com, donde ustedes pueden generar página web, pueden generar blogs, pueden generar diferentes herramientas digitales y obviamente enlazarlas con las diferentes redes. Entonces, ¿qué hizo este chico? Empezó a generar estrategias solamente con el tema digital. ¿Cómo? Deleitar a los usuarios que más los aman y darles herramientas para compartir. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar a nuestros usuarios, ¿ok? Así yo solamente tengo un fanpage de Facebook, tengo que identificar a mi usuario y enamorar a ese usuario. Es muy fácil ahora conocer lo que quiere la gente. Antes no era posible. La gente comenta, la gente es parte de todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificarnos. Darle lo que quiere. Enamorarlo. Y no hay mejor publicidad que la boca a boca. ¿No es cierto? Si yo estoy feliz en un lugar, se lo voy a comentar a mi amiga, mi amiga a otra amiga, y así. Y esa es la publicidad boca a boca. ¿Qué hacemos? Generamos engagement. Generamos una relación con el usuario. Y lo convierto en el embajador de mi marca. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Eso hizo Aliada. Aliada es una empresa que lo que hace es da el servicio de limpieza en México. Según puntajes. Ustedes han tomado taxivitis y taxi, ¿no? A la hora que nos bajamos del taxi, lo que hacemos es calificamos al chofer, ¿no? Una estrella, dos estrellas. Es lo mismo. Pero con chicas que van a la casa a limpiar, a cuidar a los hijos. Y esto es lo único que él hizo. Una página web amigable. ¿Ok? Cada una tiene sus estrellas, su precio, lógicamente está en pesos. Y contratan el servicio. Inversión. Solo la página web. Claro, la puedo hacer yo misma desde Wix.com. Vamos a ver la herramienta hoy también. Puedo contratar a un diseñador web. Y tengo mi negocio. Pero no es solamente hacer una página web. Hay que mover esa página web en las diferentes redes. ¿En qué redes? ¿En qué redes lo muevo? En Twitter. Por ejemplo, Twitter. Yo tengo que analizar a mi consumidor. ¿Quién es el consumidor de Aldeana? Amas de casa. Amas de casa. ¿Dónde están las amas de casa? Actualmente las amas de casa ya no están mucho en la casa. ¿Cierto? Porque las amas de casa trabajamos. Me consiguió una amas de casa a pesar de que no hago una en mi casa. Pero trabajo todo el día. ¿Ok? ¿Dónde me encuentran a mí? En Internet. En Internet. Me encuentran en Facebook probablemente. No me van a encontrar en Snapchat. ¿Conocen la red de Snapchat? Sí. Ya. Ahí encuentran a los chicos chicos. Pero si yo voy a hacer... Exacto. Si yo voy a hacer mi empresa de skates, tengo que estar en Snapchat. Si yo soy una mamá emprendedora, que probablemente voy a necesitar mucho más este servicio. Además, ¿dónde puedo estar? ¿En qué red social? En Internet. En LinkedIn. Perfecto. Eso es investigación, señores. Para poder realizar una estrategia de marketing digital, tenemos que investigar al target. ¿Sabemos lo que es el target? El público objetivo. ¿Ok? Lo identificamos, lo analizamos y le damos lo que quiere. Eso hizo Aliada. Del 2000 al 2007 hemos crecido más de 10 veces en usuarios de Internet. Esta es una información muy importante porque quiere decir que cada vez hay más gente en Internet. Actualmente casi la mitad de la población mundial está online. Nos podemos encontrar de todas maneras online. Ya no nos vemos casi las caras. ¿No es cierto? Sí. Ya no nos vemos las caras. Nos vemos por Facebook. Yo me entero de toda la vida de arena por Facebook. Porque somos amigas de Facebook. Nos miran a los ojos. ¿Ok? Y los mayorcitos, como yo, también estoy en el smartphone, pero también estoy en la computadora. ¿Ok? Los chicos más en el espacio. Cerro del 26% declara pasar en Internet 20 horas o más a la semana. Eso es un montón. ¿Ok? Es la mitad del tiempo que trabajamos. Estas son estadísticas importantes para que ustedes también más o menos conozcan. Somos 7.436 millones y la mitad está en Internet. La mitad. Consideremos que hay zonas que no tienen luz, que no tienen Internet, que no tienen agua. Pero la mitad de la población mundial está en Internet. El 37% usa redes sociales. Pero en muchas redes sociales, para poder hacer una estrategia de marketing digital eficaz, tenemos que identificar cuáles son las redes sociales en las que yo sí tengo que estar. ¿Ok? El 108% está suscrito en lo que es mobiles. Y el 34% utiliza las redes sociales en móviles. Y en el Perú, 35% de los peruanos usan Internet de 5 a 7 veces por semana. También es una buena cantidad. O sea, considerando que tenemos zonas alejadas, que no tienen esta posibilidad de tener acceso a Internet. ¿Ok? Entonces, otra cosa que es importante es el e-commerce. ¿Sabemos lo que es el e-commerce? ¿Sí? Son las compras por Internet. ¿No es cierto? De hecho, hacer una página web con e-commerce ya es un poco más complejo. ¿Ok? Ahí hay más cuando vengo, vendo productos. ¿Ok? Tangibles, ¿no? Exacto. ¿Cuántas chicas y chicos ven en Facebook que tienen su venta de productos desde Facebook? ¿Ok? Me voy a Estados Unidos, compro ropa, la traigo y la vendo por Facebook. Eso se ha masificado muchísimo. Y ahora Facebook también tiene la opción de compra por Internet. Pero es algo un poquito más complejo porque tiene que tener un poquito más de programación. Sin embargo, el e-commerce, la gente ya está confiando. Nosotros teníamos un problema en el Perú. Que la gente no confiaba en las compras por Internet. Por el miedo a la clonación de las tarjetas de crédito. Actualmente, la gente compra muchísimo más. Ya estamos confiando más. Entonces, se ha crecido un 8% respecto al año pasado, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que está comprando. ¿Ustedes han entrado a YouTube? ¿Qué aparece en YouTube apenas con un video? ¿Qué es lo primero que aparece? Publicidad. Publicidad, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Se acuerdan? Cinco segundos y lo puedo saltar. Los cinco segundos más largos de nuestra vida, ¿no es cierto? Estamos esperando que pase. ¿Qué tiene que hacer ahí la marca? ¿Tiene que impactar? Si esos cinco segundos, que son muy poquitos, no impacta, le damos que salte. Salte la publicidad, ¿no es cierto? No nos sirve. Sin embargo, la visualización en video ha crecido muchísimo. Eso también, ahí tenemos que también identificar un target importante para poder generar estrategias y poder estar en video también. ¿Ok? No es nada difícil. Yo les he dado una hojita, no a todos, porque aparte de lo que imprimí, les he dado un list. ¿Uno solo es de mi lista? Más o menos. ¿Es información clave de tu cliente, de tu producto, de todo lo que tú eres? ¿Con eso vas a preparar estrategias, campañas? Exactamente. A ver. A ver, el PRI es un documento informativo muy detallado de todo lo que tiene mi empresa. Y es necesario hacerlo porque ahí está toda la información. No solamente está de mi empresa. Está mi target demográfico, psicográfico. Está el mercado. Está el FODA. Está mi tono de comunicación. Está todo lo que yo tengo que hacer. Yo creo que esto es un primer paso para cualquier empresario, porque ahí incluso se definen los objetivos. ¿Ustedes tienen definidos los objetivos de lo que quieren hacer de sus empresas? ¿Sabemos lo que queremos? Si nosotros no sabemos lo que queremos, es imposible que sepamos generar una estrategia de marketing digital. Entonces, para hacer cualquier cosa, cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar ese libro. Por eso se los quiero dejar, porque es un documento muy largo. De hecho, es una hojita ahorita, pero desarrollarlo es muy largo. Y sí me gustaría que lo puedan hacer. A partir de que ustedes tienen ese documento ya cerrado, van a empezar a poder trabajar todo. Absolutamente todo lo que involucra generar una empresa. Incluso diseñar un logotipo, diseñar una imagen. ¿Ok? Todo parte desde un brief. Y cuando ustedes quieren contratar a alguien que trabaje en su empresa, lo primero que tienen que hacer es entregarle ese brief. ¿Ok? Porque esa persona tiene que conocer también todo lo que va a desarrollar dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces, este brief es muy importante y tiene varios pasos que cubrir. Y para mí, una de las cosas más importantes, antes que la historia, los antecedentes, que eso puede servir para gente nueva, son los objetivos. ¿Ok? Tenemos que definir claramente los objetivos, hacia dónde queremos llegar y qué queremos hacer. ¿Ok? Ustedes saben qué quieren hacer. Por ejemplo, una agencia de PR sabe lo que quiere hacer. Pero dentro de los objetivos tenemos que definir claramente qué servicio voy a dar, cómo lo quiero hacer. ¿Ok? O mis estrategias de marketing o mis estrategias de comercialización? ¿Ok? Entonces, nos centramos en los objetivos y es lo primero que tenemos que desarrollar para seguir adelante. Objetivos concretos que busque el cliente, ¿no? Uno de mis objetivos debería ser tener clientes y que no se me vayan. A veces es muy fácil tener clientes. ¿Ok? El problema es que se me van. ¿Por qué se me van los clientes? O sea, no tanto que se te vayan, pero no necesariamente, ni siquiera que se vayan con la competencia. Te consumen una vez y a veces demora el que te vuelvan a consumir en el caso que sea un servicio, porque el producto quizás es más fácil, es algo tangible, ¿no? Entonces, a veces es el reconsumo, si cabe la palabra. Pero ese tiempo que ese cliente no te consumió, ¿qué hizo? No hizo nada. No hizo nada. En mi caso, me consta que no hace nada. Pero ahí estás bien. En mi servicio. Ahí estás bien, porque tu cliente está contigo finalmente. Lo que pasa es que, claro, ¿qué hace una agencia de PR? O sea, una agencia de PR no es comprar un shampoo, ¿no? Que lo necesito constantemente, no un jabón. No, una agencia de PR es generar todas las relaciones públicas en los diferentes medios para noticias o algo que yo vaya haciendo en mi empresa, ¿no es cierto? Y no todas las empresas hacen algo constantemente. Una agencia de PR está dentro de una estrategia de marketing digital, por ejemplo. Es muy importante tener una agencia de PR. Yo trabajo también con una agencia de PR. Yo soy directora académica en Toulouse-Lautrec. Y trabajamos con una agencia de PR que genera todas estas relaciones con los medios de todas las actividades que nosotros vamos haciendo, ¿ok? Pero pasan muchas veces que el cliente se va y tú ni siquiera sabes por qué se fue. Para eso están los medios digitales, para saber por qué se fue. A mí me ha pasado que el otro día me fui a tomar lunch a Sofa Café de San Borja. Y yo también había ido al de Barranco. En Barranco no hay ningún problema, pero como este es nuevo, sí tuve un problema. No fue un problema grave, pero no me gustó. ¿Y qué hice? ¿Qué hacemos todos cuando algo no nos gusta? Entramos a Facebook, nos quejamos. Y eso es algo que yo siempre converso con mis alumnos chicos. Hay que ser muy inteligentes para quejarse. ¿No? Para cuando uno se queja, tiene que ser muy educado, tiene que ser muy propio. Porque si no, tu queja no tiene valor. Entonces nos quejamos. ¿Y qué hace Sofa Café? Sofa Café me llama. Y me pregunta, ¿ok? Probablemente esa llamada o esa comunicación que ellos puedan tener conmigo va a permitir que me fidelicen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Utilizar los medios digitales para fidelizar a nuestros clientes y que no se vayan. Y que si se van, regresen. Que si yo cometí un error como empresa, resarcir ese error, hacer algo y que esta persona regrese. ¿Ok? Algo muy importante también dentro del brief es la mano. Presentación de la empresa, poder conocerla, entenderla. Eso está dentro de los antecedentes. ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? Cada empresa tiene que tener un significado. Tiene que tener un porqué. Yo no creo una empresa de la nada. Yo creo una empresa porque he visto una necesidad y quiero satisfacer esa necesidad. Yo le pongo un nombre a esa empresa que tiene que tener un concepto, tiene que tener una idea. Tiene que significar algo. Probablemente para el resto de gente no. Pero para mí, que soy la de la empresa, sí va a significar. Y es importante que también lo piensen. El target. Todo parte desde ahí. Si yo no conozco mi target, no conozco nada y no va a funcionar nada. ¿Cómo puedo conocer mi target? ¿Cómo podemos conocer mi target? Bueno, de los clientes que tienes, o sea, por lo menos nosotros estamos comenzando. Es muy poco tiempo lo que tenemos, pero empezamos a encontrar puntos en común en los clientes que nos están consumiendo. Entonces vamos delimitando un posible target. Pero obviamente hay otras formas. Obviamente. De hecho, dentro del brief, ustedes tienen una opción que es el target. ¿Ok? El target hay que delimitarlo bien. Bien, ¿no? Yo dicto muchos cursos en Toulouse. Uno de ellos está lleno de campañas. Y los chicos, cuando les digo, ¿cuál es su target? De 20 a más. Esto no es delimitarme el target. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo al de 20 no le voy a hablar igual que a mi abuelita de 90. ¿Ok? Entonces yo les digo, siempre los fastidios, me dicen. Ah, tú es mi abuela. Tú le vas a hablar a mi abuela. ¿Cómo le vas a hablar a mi abuela? ¿Y cómo le vas a hablar a mi hijo? Por ejemplo. Entonces, no. Tenemos que delimitar el target. Una cosa es que gente que no esté dentro de mi delimitación del target consuma mi producto. Y otra cosa es que sea parte de mi target. Por ejemplo, yo consumo Red Bull. Me fascina el Red Bull y tomo Red Bull dos veces en el día y a veces más. Entonces, ¿yo soy target de Red Bull? ¿Ustedes creen que yo soy target? ¿Soy target de Red Bull? Tengo 46 años y voy a cumplir 47. ¿Soy target de Red Bull? No soy target de Red Bull. A Red Bull le importan tres pepinos que yo me tome todas sus latas. No le interesa a Red Bull. Porque no soy target de Red Bull. El target de Red Bull es de 19, 20 años a 30 años y no más. Las personas mayores como yo, que toman Red Bull, genial para Red Bull, porque le están generando venta. Pero Red Bull no me habla a mí, ¿ok? Comunicación no va dirigida a ti. Exacto. Su tono de comunicación, lo que me va a decir sus campañas publicitarias, a mí no me interesan sus campañas publicitarias. Yo las veo y digo, bueno, Red Bull me da alas, no, no me da alas. O sea, yo no me creo que Red Bull me da alas, ¿ok? El chivolo 20 probablemente sí se la cree. Entonces, a eso me refiero cuando tenemos que delimitar el target, ¿ok? Definamos bien nuestro target. Y eso cuesta, cuesta a veces. Porque ustedes pueden pensar una cosa y yo, como a lo mejor supuesto target, puedo pensar otra. Entonces, siempre es bueno que nosotros hagamos consensos, que conversemos. Si yo tengo una empresa, ¿me dijiste de qué era tu empresa? Estudios ambientales. Estudios ambientales. Probablemente tu target son mineras. Industrias. Ok. Entonces, eso es lo que tú puedes pensar, ¿no? ¿Cómo delimitaría su target de acuerdo a los servicios que ofrece? Y puedes tener tu target primario y tu target secundario. Pero si una empresa no tiene un target bien definido, pues es probable que no le vaya bien. Porque no se está comunicando correctamente. ¿Ok? Entonces, es muy importante este punto y lo tienen que tomar en cuenta. Y luego, las necesidades. ¿Qué necesita la empresa? ¿Ok? Ahorita tú me contabas que tu agencia es relativamente nueva. Tú necesitas hacerte más conocida, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a ser conocida? Pues obviamente con los clientes que ella tenga, con las relaciones con los medios, es como se va a ser más conocida. ¿Ok? Esas son las necesidades. Ella necesita eso. Probablemente usted necesite, no lo sé, me dijo que era de seguridad de información, ¿no es cierto? Tecnología. 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 Pero específicamente, ¿cuál es el servicio? ¿Es un servicio o seguridad de... ¿Seguridad de información puede ser? Seguridad de información. Entonces, también usted lo que hace es vender ese servicio, ¿no es cierto? ¿Qué necesita su empresa actualmente? Clientes. ¿Ok? Eso necesita. Clientes. La mayoría... Hay empresas que lo que necesita es fidelizar a sus clientes. Yo les pongo el ejemplo de la empresa en la que yo trabajo, que es Toulouse. Nosotros tenemos más de 6.000 alumnos y nuestra inserción es grande. ¿Por qué es grande? Porque esta generación es terrible. Esta generación es inconstante. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que aplicar para retener a estos chicos? Entonces, tenemos que pensar... Y no es una inserción por temas necesariamente económicos, como podríamos pensar, sino por un tema de... De hecho, hay de todo. Hay de todo. Y el económico es uno de los más grandes. Sin embargo, esto de que los chicos, esta generación, es un poquito inconstante o desleal. O sea, ellos entran a trabajar en una empresa y a los 3 meses se van a otra y a los 6 meses se van a otra. Y de repente, un año no quieren trabajar, se quieren ir a viajar por el mundo de cochileros y de ahí regresan. Y bueno, eso es, ¿no? Es que la vida está yendo muy rápido. Entonces, ¿cuál es su estrategia de nuestra empresa? Es que tenemos que fidelizar, generar pertenencia y hacer una serie de acciones. Entonces, cada empresa tiene sus propias necesidades. Tú tienes la tuya, usted la suya y así. Cada uno tiene sus propias necesidades. En el brief es importante indicarlas para de ahí partir con la estrategia. Ok, el mercado y la competencia. Yo tengo que analizar qué hace la competencia. Sí o sí. Primero que tengo que saber toda la competencia que yo tenga. Y tengo que ver todo lo que ellos hacen. ¿Ok? Yo no voy a copiar necesariamente, pero sí puedo tomar ejemplos. Puedo coger lo bueno de aquí y hacer algo mucho mejor. De aquí es que va a salir nuestra ventaja diferencial. Una empresa que no tiene ventaja diferencial se queda plana. ¿Ok? Porque tiene que ofrecer algo más. El mundo es sumamente competitivo. Entonces, si yo no ofrezco algo más, es difícil que pueda salir al mercado bien. ¿Cómo puede ayudar a tu empresa a tener una presencia online? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede ayudar? Una de las mayores ventajas de estar en internet es poder beneficiarse a los buscadores. Me imagino que ustedes han usado Google. Creo que todos usamos Google. Es el buscador que más se usa. ¿Y más o menos saben cómo trabaja Google para el tema de buscadores? Las páginas que tienen más movimiento son las que salen Google. O sea, no están posicionadas. Más o menos, sí. Más o menos. Un término que la verdad no sé. Hago el search engine, pero es SEO. SEO y SEM. ¿Ok? SEO y SEM. Existe el posicionamiento orgánico y el posicionamiento pagado. ¿No? Hay, ahorita Google ha cambiado su estructura. Ustedes entran a Google y les va a salir con un mapita. Y las primeras posiciones son las pagadas. ¿Ok? Que son dos normalmente. La gente paga. Eso se le llama SEM. ¿Ok? Y las que son orgánicas son las que siguen. Y eso se le llama SEO. ¿Por qué estoy primero en un SEO que es orgánico y no pagado? ¿Por qué puedo estar primero? ¿Por actividad? Por actividad. ¿Cuánta gente entra? Por búsqueda. Pero también, ¿qué pasa? Cuando yo programo mi publicidad digital en Google, por ejemplo, yo tengo una opción que se llama las palabras clave. Si yo vendo el servicio de PR, mis palabras claves, ¿cuáles pueden ser? Medios. Prensa. Prensa. Artículos. Relaciones públicas. Todas las palabras claves que a mí se me puedan ocurrir. Y mientras más palabras claves, tú no sabes cómo te van a buscar. O sea, yo puedo entrar y pongo agencia. Y no necesariamente pongo agencia de TIAA. Ah, sí. Comunicación de agencia y comunicación también nos suelen buscar. Entonces, es muy importante que a la hora que ustedes estén en Google, utilicen las palabras clave correctas. ¿Ok? A eso se le llama SEO. Y al pagado se le llama SEM. ¿Ok? Entonces, una de las estrategias que ustedes tienen que aplicar en el marketing digital es estar en buscadores. Es muy simple. Existen certificaciones de esto. Yo no digo que ustedes lo hagan, pero sí es importante que lo sepan porque en algún momento, cuando ustedes crezcan como empresa y puedan contratar a un especialista publicista en digital, puedan ustedes controlar también esto y ser parte de esta programación. ¿Ok? Tener presencia online significa que serás visible cuando la gente busque una empresa como la tuya. Y ustedes, ¿qué buscan? Están en la primera página, por lo menos. ¿No? No, porque nadie pasa de segunda. Se quedan en la primera. Busco en Google y me quedo en la primera. Cuando un cliente hace clic en un enlace, puedo obtener mucha información que ustedes necesitan mostrar. Ahora, esto es el SEO y el C, ¿ok? Ahora salió así. Yo, por ejemplo, busqué, solamente puse colegios. Y, sí, solo puse colegios. Y me salió esto. ¿Ok? Colegios de Ignacio Recarle, primero. Esto es un buen posicionamiento. Esto se le llama posicionamiento en buscadores. ¿Ok? Que es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Ok? Pongo diseño, institutos de diseño. Estos son los pagados. Y el resto está abajo. ¿Sí? Y, de hecho, en el marketing, esta herramienta creada por Google se ha vuelto sumamente popular. O sea, yo puedo entrar ahí en fácil, ¿ah? ¿Cuál es la ventaja, una de las ventajas del marketing digital? Una de las ventajas del marketing digital son los costos. Porque yo puedo hacer mi posicionamiento orgánico y yo le pongo, a la hora que lo haga, le digo, yo tengo 15 dólares de presupuesto para 7 días. Y Google, inteligentemente, solo va a usar tus 15 dólares de presupuesto. No se va a pasar. Yo tengo un hijo de 17 años, que es futbolista. Entonces, hace dos años, él creó su fanpage en Facebook y él pagó por publicidad en Facebook. Él tenía una tarjeta de débito, que era como que de regalo, y yo le iba recargando. Y se gastó toda la plata en publicidad en Facebook. Al final, el cuente se da su plata. Pero se gastaba un sol diario. Y entonces, ¿cómo funcionaba? La persona que buscaba algo de futbolistas, qué sé yo, en Facebook, ¿han visto la barrita que estaba al costado? Todo eso es publicidad pagada. Y él aparecía ahí, su fanpage. ¿Cuál era su objetivo? De tener más gente, más likes, gente que siga su página. Solo eso. Solo eso, darse a conocer. Entonces, eso lo hizo un chico que obviamente es un poquito más digital que cualquiera. ¿Tiene una mamá digital? Tiene una mamá digital, pero de hecho es menos digital que yo. Cuando jugamos videojuegos, yo siempre le gano. Entonces, de hecho, no es tanto como yo, pero él lo que quería, el objetivo, pagando pues 20 soles. Entonces, eso es una gran ventaja. Les voy a mostrar un videíto de más o menos qué se trata esta herramienta de la red de discapacidad. Este es usted. Usted tiene su negocio. Este es su sitio web. ¿Alguna vez ha querido anunciarse en sitios web populares o promocionar su empresa con imágenes y vídeo? Todavía. Con la red de display. Así es como puede conectar con todos estos clientes futuros. La red de display de Google. Aquí es donde empieza a usar Google AdWords. Aquí está el anuncio que ha creado gratuitamente con Google AdWords. Aquí está su anuncio en un sitio web, en el que Google ha encontrado a muchos fotógrafos a los que les gusta visitarlo. Y estos son todos los sitios web de la red de display de Google que están relacionados con su empresa, en los que también se puede mostrar su anuncio. Este es un fotógrafo aficionado que está leyendo su sitio de fotografía favorito, viendo su anuncio y haciendo clic en él para visitar su sitio web. Estos son todos los demás aficionados a la fotografía que están leyendo sus sitios web favoritos y viendo y haciendo clic en su anuncio. Y estas son las cámaras que están comprando en su sitio web. Esta es, sin duda, una buena forma de llegar a nuevos clientes. Se trata de la red de display de Google. Es una gran ventaja porque es bueno, bonito y barato. Tienen el link en las impresiones que les he dado. ¿Cómo funciona? ¿Ustedes conocen los blogs? ¿Alguna vez han tratado un blog? ¿Habrán ingresado a un blog alguna vez? Ya. ¿Qué tienen en un blog aparte de la información? Artículos. Aparte de eso. Artículos. ¿Qué más? ¿Qué hay al carácter? Publicidad. Publicidad. Las blogueras. Las de moda, las fachos. Exacto. Hay gente que dice, o sea, ¿cómo viven de eso? Se viven muy bien, ¿ves? Se viven muy bien haciendo blogs. Yo siempre digo a mis alumnos, chicos, es una buena oportunidad de negocio. Siempre y cuando tengas algo interesante que contar. ¿Ok? Si yo soy un especialista en algo y quiero contarlo, pues puedo crear un blog, genero mis posts, mis entradas, ahora les voy a enseñar más o menos cómo se hace un blog, genero mis entradas y si es interesante y tiene cantidad de visitas importantes para Google, Google te busca y te dice, quiero en mi display de Google, quiero poner publicidad en tu blog. Y esa publicidad tiene que tener relación con el blog, ¿ok? Como el video que acabamos de ver. Cámaras de fotos. Probablemente esté en blogs de fotógrafos, en blogs de eventos culturales de fotografía. ¿Ok? Esa es la red de display de Google. El que vende la cámara de fotos le paga a Google por ese anuncio y anuncio me paga a mí por tener ese anuncio en mi blog. ¿Ok? Entonces, es una buena oportunidad de negocio para todas las empresas. Es parte de las estrategias de marketing digital y es muy importante, pero eso sí, tiene que haber contenido. Y el contenido tiene que ser relevante. Si el contenido no es relevante, no le va a interesar a nadie. Pero, de todas maneras, sí es bueno aprovecharlo. Porque es algo muy fácil y no cuesta nada. No hay un pago de por medio. Yo, por ejemplo, tengo una hija de nueve que es bloguera, habla de chifas. Entonces, ella escribe, tú la sigues. Muy bien. Entonces, yo siempre, claro, yo publico en Facebook y siempre pido compartan, compartan. ¿Ella qué hace? Hablar de los chifas. Me gustó este chifa, comía esto, no me gustó, no sé qué. En algún momento de la vida, quién sabe, cuando tenga un poquito más de años, su blog se convierte en algo importante y a los chifas les interese hacer publicidad ahí. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero se empieza por algo. ¿Ok? Entonces, también es una oportunidad inclusive para sus hijos. Porque, ¿qué hacemos cuando los chicos hacen un blog? Motivamos a la lectura, a la escritura, a la redacción, a la ortografía y a lo mejor, a la disciplina. Y a lo mejor empiezan a ganar dinero. ¿Ok? Es muy importante. La presencia online también puede aportar información valiosa sobre clientes potenciales. ¿Ok? Yo me entero de todo el mundo. ¿Cómo? Online. ¿Ok? Ya no me entero hablando por teléfono, porque ya ni siquiera hablo por teléfono. Me entero online. El medio digital nos permite dirigir anuncios a las personas adecuadas. Eso es algo interesantísimo. Cuando ustedes, por ejemplo, el otro día estaba buscando unas camas en Ripley, y a partir de ese día, toda la publicidad sugerida que tengo es de camas. ¿Por qué? Porque internet te permite captar lo que es tu primera búsqueda. Y esa búsqueda te la va a replicar en todas tus redes sociales. Mi Yahoo, entro a mi correo y me salen camas. Entro a Twitter y me salen camas. Entro a Facebook y me salen camas. El día que busque otra cosa, me empezarán a salir otras cosas. Eso también podemos hacer como parte de nuestra estrategia de marketing digital. para promover mi empresa. Y también es bastante barato. Eso lo puedes hacer en Facebook. En Facebook, generes un anuncio. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo se hace. Y la ventaja que tiene a la hora de que creo anuncios en Facebook es que yo digo qué personas quiero, de dónde quiero, cuál es el target, cuánto es la edad, hombres, mujeres, qué sé yo. Se delimita muy bien ahí. Entonces, yo no te conozco, no conozco tu empresa, pero soy tu target, me va a salir en algún momento un anuncio. Y si busco un servicio como el tuyo, me va a salir como publicación sugerida tu empresa. ¿Ok? Entonces, eso es una buena forma de hacerse conocido. Las principales ventajas de marketing digital son el alcance y la medición. El alcance se refiere a cuánta gente voy a llegar. ¿Ok? Para eso, yo tengo que conocer cuáles son las redes sociales apropiadas. Una empresa de tecnología, una empresa de PR, una empresa de todo lo que es ambiental, tiene que sí o sí estar en qué red social. En LinkedIn. En LinkedIn. Ahí están los empresarios. Si yo no estoy en LinkedIn como empresa, simplemente no existe. ¿Ustedes creen que también tiene que estar en Facebook? Sí. También. El otro día tuve a un dueño de una empresa en mi oficina, porque quería que le trabajemos una estrategia de marketing digital. Es una empresa de paneles digitales, se llama Riyan, y compite con Clear Channel. ¿Conocen a Clear Channel? Ok. Entonces, yo le digo, ¿cómo están tus redes sociales? ¿No? No, a mí las redes sociales no me interesan, porque mi target no está en las redes sociales. Y yo, a ver, estás totalmente equivocado. O sea, no es que yo no busco a mis clientes en redes sociales. Tú no los buscas en redes sociales, pero tú no sabes si tus clientes te están buscando ahí en redes sociales. ¿Qué hace Clear Channel? ¿Has mirado a Clear Channel? Sí. Entramos a Clear Channel, claro. Este pata tenía un anuncio, su último post en Facebook fue en mayo del año pasado, y Clear Channel publica 3, 4 veces por semana. Entonces, yo le digo, ¿por qué Clear Channel sí y tú no? Entonces, me dice, bueno, pero están equivocados, y así qué. Entonces, ahí empezamos la discusión, ¿no? Entonces, me pidió que le demuestre por qué él tenía que estar en redes sociales. Es importantísimo, porque en las redes sociales conseguimos el alcance. O sea, es ahí cuando nosotros podemos abarcar a mayor cantidad de gente. Y de nada me va a servir tampoco abarcar a mucha gente si es que yo no mido ese retorno. Todos, todas las empresas, ¿qué buscan? Retorno de inversión. ¿No es así? Si yo no mido a cuánta gente impacté, cuánta gente entró, cuánta gente me miró. Eso me permite hacer Google y Facebook, porque me da reportes semanales o diarios. Por ejemplo, el blog de mi hija, que si bien es bloguera, yo se lo manejo, lógicamente, ¿no? Porque ella lo escribe en un papel y yo lo traduzco en el blog, ¿no? Yo todos los días estoy viendo el alcance, cuánta gente alcanzó. Claro, su primer post, yo tengo en Facebook más de mil amigos, que ahí están todos mis alumnos, por cierto. La primera vez que publiqué, todo el mundo dijo, ¡ay, qué linda! La hija es Claudia, nueve años. Es bloguera, todos entraron. En la primera semana creo que tuvo como dos mil visitas. El segundo post, se me grabó. El tercer post subió un poquito, entonces ya pues les empecé a decir, compartan, 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 compartan. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo que pedir a mis amigos, cuando comparto el blog de mi hija, que mis amigos compartan, y compartan, y compartan, y compartan. Y así compartimos todos y empezamos a generar una red. ¿Ok? Pero esas herramientas me permiten medir cuánta gente me miro, cuánta gente entró a mi página web, e inclusive cuánta gente compró si es que llego a tener e-commerce dentro de mi web. ¿Ok? Por eso es muy importante tener alcance y medición. ¿Ok? Cada día, miles de propietarios de pequeñas empresas están sacando el máximo partido de internet. ¿Por qué? Porque es simple y es cómodo. Yo no puedo comparar cuánto me cuesta un video en YouTube con un video en televisión. Yo no puedo hacer publicidad en televisión. Es imposible. La televisión vale millones. Mientras que en YouTube puedo hacer con 5 dólares o con 10 dólares, y tiene mucho más alcance inclusive. Porque la gente ya no ve televisión. Hay mucha gente que ya no ve televisión. Me acuerdo que una psicóloga me decía, ¿cómo puedes castigar a tu hijo? A mí me castigaba que no ves televisión toda la semana. A tu hijo le quitas el internet y lo volviste loco. O sea, quítale la tele, quítale todo, pero no le quites ni el teléfono ni el internet. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya no ven televisión. No ven televisión. Ellos ven internet. Y si ven, es Netflix, o ven videos en YouTube, o ven cualquier cosa por internet, pero no ven televisión. ¿Ok? Entonces, es Narcha, todo el día está ahí. Entonces, es una gran oportunidad para llegar a clientes que están muy cerca, como los que se encuentran al otro lado del mundo. O sea, este tema digital, cuando yo hago publicidad en tele, revistas, periódicos, me quedo aquí, me quedo local. Mientras que cuando hago publicidad en digital, o dentro de mis estrategias de marketing, está el tema digital, puedo salir hacia afuera. ¿Ok? Y tener clientes de afuera, dependiendo obviamente del servicio que yo dé. Abrir un negocio en internet brinda muchas más oportunidades, pero al tener opciones entre las que elegir, corremos también el riesgo de perder el tiempo, si es que no lo hacemos bien. Yo puedo crear mil perfiles de redes sociales, pero si yo no me sé manejar, no me va a ir bien. ¿Ok? Porque no voy a generar esa relación. Fijar objetivos específicos. Y en algún momento de la vida, contratar al profesional. Porque hay profesional para todo. Están los communities que me pueden manejar. ¿Qué pasa en momentos de crisis? Cuando la gente me está atacando por algo. Yo necesariamente no voy a saber cómo reaccionar. Hay profesionales que sí. ¿O ve? Perdón, ¿atacar es igual que trolear? No, porque te pueden trolear sin atacarte. ¿Trolear es bromear? Trolear es hacerte bromas, malas jugadas. Estoquear es perseguirte por todos lados, acosarte. Y bueno, atacar, este... Se hace muy... O sea, en realidad hay gente muy negativa, ¿no? ¿Se escuchaba en una época en la campaña política los trolls fujimoristas, me pareció? O sea, ese término asociado, no sé si tú lo escuchaste. Sí, 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 sí. Por eso se me ha gustado el tema de trolear. Es que no necesariamente el troll ataca. Ah, ok. El troll te trolea y te empieza a hacer bromas, te fastidia. Por ejemplo, el tema de los fujitappers, ¿no? Eso es un troleo, ¿no? Más que un ataque. Porque finalmente existieron los fujitappers. Pero te están troleando con tus fujitappers, ¿no? Entonces, empieza... O sea, buscan el momento del error para trolearte. O sea, es como se arranca con los fujitappers. Exactamente. En el traer. Sí. Sí. Por todo el mundo. Sí. Como mamá también. Sí. Sí. Ok. Entonces, estamos frente a un nativo digital. Estamos frente a gente que nació con una computadora bajo el brazo. Ok. Que no nació con el pan, sino que nació con el internet bajo el brazo. Ok. Y que se comunican diferente y que es importante que nosotros nos comunicamos también diferente. El nuevo consumidor entiende el marketing digital. No le sorprende nada. Eso es otra cosa. Tú puedes estar hablando maravillas y los chicos están así. Ya nada le sorprende. Porque todos lo saben. Incluso hay chicos que te dicen, lo que tú me enseñaste o me estás enseñando, yo ya lo vi en internet. O sea, ya me lo sé. O esta generación es el tema que, de resumas, en dos palabras las cosas es mejor. Sí, porque son dispersos. Porque son dispersos. ¿Y por qué son dispersos? Porque tienen mucha información. Están bombardeados. Exactamente. Son multitasking. Son muy visuales también. Sí. Los pequeñitos son muy visuales. Tú les quitas, les separas el audiovisual y les quito lo visual y los dejo. Se desesperan. Pasan cinco, diez minutos y comienzan a desesperarse. Pero es por eso que la gente no está leyendo. ¿Ok? Porque les cuesta mucho leer libros sin dibujitos. Entonces llega una edad en que ya tienes que leer libros sin dibujitos. Entonces, en realidad es un proceso que ya la educación está trabajando en ello. Pero, de hecho, todo está en internet, todo lo han visto y el término viral es su amigo. ¿Qué es un viral? ¿Por qué se le llama viral? Viral es como contagioso. Se llama así tipo la espuma. Claro, es como un virus. ¿No? El viral. El video viral. Se viralizó. Se viralizó. Se viralizó. En la inundación, el chico que salió a respetar con su unicornio. El unicornio. Ya. O el tipo que dijo, no se cayó, se desplomó. ¿No? Ese tipo viral también es un viral mundial. Ok. Exacto. Ahora, ¿cómo hacemos un viral? Yo he tenido clientes que me han dicho, quiero que me hagas un video viral. ¿Cómo te hago un video viral? O sea, generar un viral es súper difícil. Tiene que ser un video increíble, generalmente de algo real. ¿Han visto el video este que ya se convirtió en viral de unos juegos inflables en México? Ah, que se han ido con el viento. Y los vientos y se fue el juego volante y los niñitos colgados y cayeron. Sí. Ya hay una niñita sagrada. Sí. Eso se ha convertido en viral viral. Hay virales que son de noticias negativas, hay virales que son de noticias positivas, como el chico del unicornio que iba rescatando a la gente en las inundaciones en fibra. ¿Ok? Pero la de PTK mira mi cadazo. Claro. Eso es un sorbente. Eso en realidad es un hashtag. Pero es viral, digamos. Pero es viral. O sea, lo que pasa es que nosotros podemos viralizar videos, páginas web y hashtag. Por eso ahora, cuando entramos a Facebook, vemos a todos los chicos que hacen hashtag me caí, hashtag caminé, hashtag me comí un papo, hashtag me comí agua, hashtag me da sed. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué creen que los chicos le ponen hashtag a todo? Porque quieren generar tendencia. Eso es. Y seguimiento. Es que cuando tú generas una tendencia, la gente te encuentra sí o sí. Y eso es un viral. O sea, hashtag PPK, mira mi caso, se hizo. Fue tendencia. ¿Dónde encuentro las tendencias? Las tendencias las encuentro en Twitter. ¿Ustedes tienen Twitter? ¿Todos? ¿Hay alguien de acá que no tenga Twitter? Es el momento de tener Twitter. Porque yo ahí encuentro las tendencias. Yo entro a Twitter y en la parte izquierda, cuando estoy en la computadora o cuando bajo en mi celular, me aparecen todas las tendencias. Entonces, las empresas se pueden agarrar de esas tendencias para empezar a hacerse conocidas. Si yo, por ejemplo, tuiteo algo con el arroba de mi empresa de Twitter y pongo hashtag una tendencia, lógicamente que tenga relación con mi empresa, mi empresa viene en Twitter. ¿Ok? Entonces, es importante que todos los que quieran generar emprendimientos estén en todas las redes sociales. No nos limitemos. Hay gente que le teme un poco a Twitter porque no lo entiende. ¿Ok? A mí me pasó lo mismo cuando una vez me dijeron, quiero que manejes una cuenta de un cliente en Twitter. Y yo, oye, o sea, había abierto mi Twitter y no lo había movido nunca porque no entendía muy bien cómo funcionaba. Me pasa así ahora con Snapchat. Este, pero finalmente lo entendí y me gusta mucho trabajar con Twitter. Pero siempre les digo a los chicos, o sea, la vida social está en Facebook y el contenido relevante e importante para la sociedad está en Twitter. ¿Ok? En Twitter, tuiteo noticias. Tú sí o sí en Twitter porque si no mueres. ¿Ok? Porque agencias de noticias. ¿Ok? Entonces, sí es importante que empiecen a mirar Twitter un poco más. Igual yo les voy a dejar mi correo para cuando tengan alguna duda yo también los pueda ayudar porque le van a agarrar el gusto en algún momento. Estás hablando de Facebook, Twitter, Linkedin, Linkedin. ¿Qué hay del Instagram, por ejemplo? Instagram. A ver, Instagram es la red social que más creció en los últimos años. Exacto. ¿Ok? Pero están los jóvenes ahí. Ahí no están mucho las empresas. Sin embargo, también es importante tu presencia ahí. Inclusive, para las empresas que desarrollan cosas tangibles, Pinterest es una excelente red social. O sea, en Pinterest tienen que estar todas las empresas que generan algo tangible, algo que puedan mostrar. ¿Ok? Pinterest también es muy atractivo, es muy bonito entrar a Pinterest. ¿Nacha sería de los adolescentes? Adolescentes totalmente. ¿Cuál es la...? ¿Por qué los adolescentes les gusta el Nacha? ¿Por qué creen que les gusta el Nacha? Porque es divertido. Sí, pero Facebook también lo tiene. Es divertido, sí. Mi hijo me ha dicho que es porque al día siguiente ya, o sea, es buena. O sea, ya al día siguiente ya no hay video. Se borró. Se borró. Se borró. O sea, Snapchat, ¿qué sucedía? Las chicas de la generación se compartían que en bikini, ¿no es cierto? En videos así, con sus amigos, sus amigas. ¿Y qué ocurría? Los mismos amigos los pasaban y los traían. ¿Han visto Trece Razones? No. Bueno, Trece Razones es una serie muy impactante que hace más o menos un par de meses... Está de moda. Todo el mundo la vio, yo ya la vi. Porque claro, tengo un hijo también adolescente, tengo una niña pequeña. Y creo que es muy importante que todos los que somos papás veamos esa serie. Todo el mundo no le es, ¿no? Es extraordinario. Y todo es 13 Reasons Why, ¿no? Trece Razones. ¿En qué final? Es una chica adolescente que vive en un colegio nuevo y que por un video absurdo que ni siquiera ocurrió, fue un invento del chico con el que salió, que lo viralizó y lo pasó a todos, la chica se suicidó finalmente. Entonces, y bueno, pero pasa un... Esa no es la historia final, no les arruiné la serie. De hecho, así empieza. Así empieza. Es el punto de conmigo. Exacto, sí, sí, sí. Tienen que verla, ¿no? Y todo es por un video viral, ¿no? Que además no es real. Y eso ocurría. Las chicas se pasaban videos por WhatsApp, qué sé yo, y se compartían. En Snapchat no se hace eso. Porque los chicos se graban e inmediatamente se borran. Se borran la conversación. Yo voy a necesitar el teléfono de mi hijo y entro y toca su Snapchat y no encuentro nada. No puedo ver nada. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de Snapchat para los chicos? Que se borran la información. No queda güey. No queda güey. ¿Ok? Entonces, para los tramposos también. Ahí encontramos a los tramposos cuando las mujeres detectives, ahí las van a encontrar. En Tinder también. Tinder. ¿Ok? Entonces, de hecho, hay muchísimas redes sociales. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos en redes sociales? Lo primero que tenemos que hacer es generar una experiencia al cliente. Ya no estamos hablando solo de mostrar un servicio o de mostrar un producto. Yo tengo que generar experiencias. La gente tiene que sentirse contenta cuando está en mi página web, cuando me está leyendo, cuando tiene contacto conmigo. ¿Ok? Se habla mucho de storytelling, de marketing de contenidos. ¿Ok? Eso es lo que se genera. Experiencias. Emociones. Emociones. ¿Ok? A veces es difícil expresar las emociones por escrito o por internet, pero sí es posible generar emociones. Y, lógicamente, la interactividad. Ya no es un cliente pasivo. Ya no es un cliente que te consume y se va. Es un cliente que quiere generar una relación contigo. Y si no genera una relación, pues no tienes al cliente. ¿Ok? Tiene que haber relación de alguna u otra manera. Hay personas más frías que otras. Entonces, busquemos el punto medio para todos los diferentes públicos que tengamos. Experiencia. ¿Cómo puedo generar experiencia? A la hora de hacer marketing online, planifiquemos acciones orquestadas, variables, distintas, y que generen curiosidad. Yo creo que hay un caso que para mí es uno de los mejores casos que tiene Perú. De hecho, ustedes probablemente no lo han visto porque no son el target. Yo tampoco lo soy, pero trabajo en todo lo que es publicidad digital y tengo que saberlo. Que es Inca-Cola. ¿Ok? ¿Qué pasaba con Inca-Cola? Esta es una campaña de hace tres años. Es una campaña solo digital. ¿Ok? ¿Qué pasó con Inca-Cola hace tres años? Bueno, hace tiempo. Inca-Cola estaba preocupada porque dentro de su target solo consumía en Inca-Cola la gente de mi edad. ¿Ok? La gente que había crecido con Inca-Cola, la vida del sabor nacional. Y los chicos, los teens, nada con Inca-Cola. No pasaba nada con Inca-Cola. Entonces, generaron una estrategia para cazar a los teens. Ganaron premios mundiales por todos lados porque fue una campaña maravillosa. Te las voy a mostrar. Los que piensan que París es una ciudad de romántas, nunca han ido a Perú, a country made of true lovers, food lovers. At the sight of their favourite meals, Peruvians get inspired to write comments that can easily be part of the most intense love songs. Inca-Cola, Peru's favourite soda, took this chance to amaze the most. most passionate stomachs in the world, with a new musical phenomenon. Yam Yam Boys, the first boy band that would sing and perform to serenade Peru's favourite dishes. After the most gruelling and rigorous casting, the chosen four used only Facebook's user comments to compose all of their lyrics. Each week, Inca-Cola would post one of Peru's most beloved dishes. Selected comments brought forth the lyrics to a new hit. Only days after that, the hit was launched with a video clip, surprising the users on Inca-Cola's official channels. They had a short-lived but successful career. Only nine posts in 24 days, which ended one out of three teams in Peru in its best week, as in the whole country. Total reach? Over 4 million people throughout the campaign. At its peak, a single post reached 1.5 million people. And the music videos over 330,000 views. The sales equivalent of a flat in a mountain, or three gold records. The brand equity grew like never before in this year. And sales of Inca-Cola increased by 1,000 cents. The frenzied audience asked for an encore, so an extra dish was served. A Christmas special featuring a classic Peruvian act for a well-deserved big finale. Peru's favourite dishes now have a hit to call their own, thanks to the Yan Yan Boys. And thanks to all Peruvians, Inca-Cola proved that with creativity, our passion sounds even effective. Claro, a ver, ¿qué hizo Inca-Cola? Identificó un problema. ¿Cuál era el problema? Los teams no estaban con ellos. Y ellos querían tener ese táctil. ¿Ok? Eso es lo que permite hacer un brief, identificar un problema, una necesidad, y luego generar una estrategia. ¿Ok? Inca-Cola es la bebida al ser evolucional, está orientada a una creación, creatividad, ¿y qué hizo? Utilizó, investigando su target, cosas que al target le iba a gustar. La música, parán pegados todo el día, los videos, generaron estos videos, y la campaña solo de un mes, eso es lo que tiene digital, que es así de rápido. Tengo una gran ventaja con digital. Si yo posteo algo y no tiene una buena reacción, la gente no lo hará, lo elimino. ¿Ok? Nunca eliminen cosas negativas. Si hay un comentario negativo de un cliente y lo eliminan, eso va en contra de ustedes. Al contrario, atiéndanlo con cariño, también bonito, hagan cariñito. Obviamente no se va a poner tampoco si es que es injusto de su lado, pero con cariño, y la persona va a cambiar. Pero sí se puede mover inmediatamente, eso es una gran ventaja. Y por último, cogió la comida, que es lo que nos gusta a todos los peruanos, se supone. O sea, quemamos la comida. Entonces, ¿qué hicieron? Publicaron un plato de no saltado en el fanpage de Inca Kola, y la gente empezó a comentar. Y generaron estas canciones. A mí, de hecho, como les digo, hay varias, son varias escenas que... Hi, I need to return these leggings, they're a little too see-through. Our sheer design helps skin breathe, dermal oxygen... Esto también es publicía digital. Esto también es publicía digital. Psst, we can totally see her. My what? Leave something to the imagination with Fabletics. Fabletics delivers high-performance activewear made from designer quality material at a fraction of the price. De lo negativo, ella generó una cancita de venta por sanar. Fabletics.com Este es un anuncio de una ropa de... de... de una actriz que ahorita no me acuerdo su nombre, se me ha ido por completo, la hija de Goldie Haun. Kate Hutzel. Kate Hutzel. Ella tiene ropa deportiva. Entonces, ella genera de un comentario negativo una campaña publicitaria en redes sociales y en YouTube. Y genera toda una cantidad de gente y de público. Entonces, por eso es muy importante identificar las tendencias para saber de qué es lo que voy a hablar. ¿Ok? Emoción digital. El 95% de las decisiones de compra se hacen desde el ámbito emocional. Cuando me emociono, compro y consumo. ¿Ok? El 95% de las compras se hacen desde la emoción. Por eso es que tenemos que generar esa emoción. Yo les recomiendo que visiten la página y que vean todas las campañas de Inca-Cola sobre los Ñan-Yan Boys y va a generar emoción en ustedes. ¿Se imaginan esta gente que escribió los posts de la comida, que ven sus posts en las canciones? La emoción que sienten, no va a ganjar con la Inca-Cola. ¿Ok? Para siempre, con la Inca-Cola. Entonces, la emoción es muy importante. En la era digital, lo que vende es lo humano. Cuando yo me emociono, consumo y compro. Un cliente que habla bien de una empresa y la recomienda a sus conocidos, es la mejor inversión de marketing que pueden hacer. Yo tengo un gran amigo, que es Milton Bela. Él tiene una página que sería bueno que la sigan también, que se llama Café Taipa. En esa página les dan muchas recomendaciones sobre cómo trabajar el marketing digital. Y este chico me decía, la mejor campaña es la que tiene rebote en medios sin pagar un suelo. En medios tradicionales. Ustedes vieron, ¿recuerdan la campaña de Pedro Suárez Bertis y BBVA? Del millón de personas cantando en el balcón de Pedro Suárez Bertis. Esa fue una campaña espectacular. Espectacular. Porque generó noticia, hizo noticia en todos los medios. Y no, la inversión fue bajísima. La inversión, la mayor inversión fue en digital, no fue en los medios. Entonces, la mejor campaña es la que se hace y tiene rebote en medios. Para llegar al nuevo consumidor hay que ponerse en su lugar. Ahí hablamos de estas habilidades sociales que están sonando en todos lados. Hay que empatizar. Me tengo que poner en su lugar, ponerme como mi consumidor y hacer. Hacer marketing emocional, que toque la fibra. Marketing digital en AdWords, que es lo que ya hemos visto. La experiencia con nuestra empresa se tiene que convertir en un valor añadido. Si no hay una relación afectiva entre marca y consumidor, el marketing emocional es inexistente. Y tenemos que pensar en emociones. Cuando hablas de tu empresa de PR, bueno, de hecho, pues, todo lo que son relaciones públicas puede generar emoción. Me dijiste tu empresa de eventos infantiles. Eventos infantiles. Esta empresa tiene que generar mucho más emoción que cualquiera. Porque estamos trabajando con niños. ¿Ok? Entonces, cuando tú empieces a pensar en una estrategia de marketing digital, y por ahí puedas hacer un video que sea lo más emocional posible. No hay mayor emoción que el de una mamá que le quiera hacer su cumpleaños a su hijo pequeño. ¿Ok? Entonces, en tu caso, tienes que agarrarte de todas maneras en las emociones. Y en el caso de ustedes me parece que también, porque están hablando del tema ambiental. ¿No? Entonces, por eso es muy importante centrar los objetivos para saber cuáles son las necesidades. ¿Ok? Interactividad. La red es un medio integrador que facilita la comunicación. ¿Ok? Me puedo comunicar con mucha gente. Y la interacción individual. Los consumidores son los verdaderos generadores y difusores. Más que nunca, la audiencia tiene el poder. Ellos tienen el poder. Ellos nos pueden hacer crecer o nos pueden hundir. Esa es la ventaja. Ellos tienen el poder. Esta es una campaña que los va a hacer llorar. Es maravillosa, realmente. Se centra en el Alzheimer. Y miren cómo la ha trabajado. Fue muy inteligente la estrategia. En Perú, hay más de 300.000 personas que padecen Alzheimer, cifra que se espera aumente año tras año, conforme la población vaya envejeciendo. Irónicamente, el Ministerio de Salud ha olvidado elaborar el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de esta enfermedad, el cual fue ordenado en abril de 2013 por medio de una ley emitida por el Congreso de la República. Ante esta situación, en septiembre de 2015, el Instituto de la Memoria y la Asociación de Alzheimer iniciaron un movimiento para recordarle al Ministerio de Salud del Plano Olvidado. Esto fue posible de realizar gracias a la colaboración de Tula Carrera, una señora de 66 años que aceptó compartir públicamente su contraseña de Twitter. Este mensaje fue tuiteado docenas de veces por la señora Tula, mencionando a diferentes usuarios, entre ellos celebridades, políticos, periodistas e influenciadores. Entonces, el link redirigía a un video en el que la señora Tula explicaba la ley olvidada y pedía a las personas que tuitearan por ella y los más de 300.000 peruanos con Alzheimer, con el hashtag Recuerden el Alzheimer, y que en ese tweet mencionaran la cuenta Twitter del Ministerio de Salud. Casi inmediatamente, la acción se viralizó y provocó que cientos de personas empezaran a generar tweets presionando al Ministerio, convirtiendo el hashtag de la campaña en Trending Topic por dos días consecutivos. Pero la muestra de apoyo más grande fue que la cuenta de Twitter de la señora Tula no fue hackeada, sino que comenzó a ser manejada por cientos de peruanos, quienes encargaron de invitar a más personas al movimiento y de generar contenido sobre la enfermedad. Tula Carrera, una paciente que recientemente fue diagnosticada con Alzheimer, develó su clave de Twitter, con la finalidad de crear un movimiento que recuerde al Ministerio de Salud la elaboración del plan de prevención y tratamiento de la enfermedad, que está pendiente desde el 2013. El impacto en medios fue tan grande que tres días después de iniciar la campaña, el viceministro de Salud respondió a la señora Tula y a Tuit. Pocos días después, el Ministerio organizó un evento con la prensa, donde hizo pública su respuesta a la petición de todo un país. Ya en estos tiempos está colgando el reglamento de la ley 23 de 1889. La prensa es una campaña totalmente emotiva. A quien no le toca ahí la emoción cuando la ve, es totalmente digital. Se hizo Trending Topic. Una de las ventajas que tiene Twitter es la gran comunicación que yo puedo tener con gente conocida. Yo veo un programa en cable, que es un programa de Miami, donde uno de los comentaristas me cae bomba, pero me cae pésil. Entonces en Twitter le pongo, arroba, su nombre, y le digo, qué mal me caes. O sea, me parece que eres insoportable. Y el pata me contesta y me dice, hola, soy peor de lo que crees. Me dice, saludos. Entonces yo le digo, ay, miren, pucha, qué terrible, debe ser ser tu amigo. Le pongo, saludos para ti también, ¿no? Entonces generé conversación con un tipo que sale en un programa de televisión en la televisión de Miami. ¿Ok? Esa es una ventaja. El que nosotros podemos conversar, si quiero puedo conversar con Ricky Marti. Y si le escribo, a ver si me contesta. Carlos Balos también el otro día hace un programa que es una copia. Y le digo, ¿por qué copias a la gente? Me dice, así soy yo, ¿no? Entonces genero esa conversación. Y esa conversación ya la puedo generar para mi empresa también. ¿Ok? Todo lo que es medio ambiente, ustedes tienen que investigar todas las tendencias de medio ambiente y empezar a retuitear y a tuitear con el nombre de su empresa. Y su empresa se puede convertir en tradito. Tu empresa de niños es lo mismo. Empezar a ver tendencias relacionadas con fiestas infantiles, lo mismo. No sé qué empresas. Pizzería y una empresa de sistema de blog para la agricultura. Perfecto. Por ejemplo, con el tema pizzería, ustedes tienen en su mano las redes sociales y ahí es donde pueden hacerlo mucho más fuerte. Es más difícil con el tema de riego, ¿no? Pero con la pizzería es mucho más fácil y trabajar con Twitter también. Trabajar promociones. Y Twitter nos permite hacer mucho más trending topic que es lo que se pide o lo que se necesita para las empresas. Existen distintas formas en las que el marketing puede ayudar al negocio, ¿no? Por ejemplo, creando las relaciones en redes sociales, la venta online, los nuevos clientes y mantener a los clientes siempre, a gusto. ¿Ok? Las redes sociales y la venta online va a depender de ustedes. La venta online también depende de si es que van a querer tener un e-commerce o no. Estos más o menos son ejemplos de cómo es que se puede trabajar una página web. Aquí ustedes tienen en wix.com. También está en el documento que les han dado. Voy a ver si puedo entrar. Estas son todas las páginas que les pueden permitir hacer blogs gratuitos. Pero wix no solamente les permite hacer blogs gratuitos. También pueden hacer páginas web gratuitas y hacerlas ustedes mismos. Ustedes entran a wix, eligen una plantilla y sobre esa plantilla editan. Es muy fácil. Es necesario tener una página web. No basta solo con tener un fanpage en Facebook, tener un perfil en LinkedIn o en Twitter. Esa es la pregunta. En el orden, por ejemplo, mi negocio está, estamos evaluando de estudio, obviamente, el tema, no estoy concretando el tema de que hay cosas gratuitas. Pero decías, hay una serie de inversiones que uno tiene que hacer, ¿correcto? Y empiezas a decir por dónde arrancamos porque todo es inversión. Y es necesario, pero tienes que priorizar de acuerdo a tu negocio. Así es. Y nos decía el diseñador que nos hizo el logo, deben tener página web. Es importante. ¿Cuál sería el ranking de inversión que tú nos sugieres a los emprendedores en cuanto a todo este mundo digital? A ver. ¿Por dónde debemos empezar? ¿Por qué es importante tener una página web? Porque los buscadores te van a encontrar más por página web que por fanpage. ¿Ok? Sin embargo, también te permite encontrarte por Facebook. ¿Sí? Pero la página web se rankea muchísimo más en los buscadores. Entonces, yo siempre recomiendo, cuando es un negocio que recién está empezando y que lógicamente la inversión no es, o sea, no queremos que sea muy grande porque todavía no estamos a ganancia, entren y hagan ustedes mismos su propia página web desde una plantilla. ¿Ok? No necesitan ni saber programación ni nada. Solamente entran, para mí Wix es la mejor herramienta, inclusive para hacer blog. Es muy amigable, es muy sencilla. Incluso tienen videotutoriales en YouTube que pueden seguir. ¿Ok? Pero sí o sí, creo que es necesario que todos tengan su página web. Y esa página web, vincularla siempre con todas las redes. Porque la página web te permite ganar los iconos linkeados a las redes sociales. Se venían a hacer LinkedIn, Facebook, Twitter, dependiendo del producto, fiestas infantiles, pizzería, también podrían estar en Pinterest porque pueden tener buenas imágenes. Este... ¿Pero se puede enlazar el objetivo cuando queda con Wixx.com como que suena feo? Lo que pasa es que, esa es una excelente pregunta. Esto es gratuito. Pero Wixx tiene un programa de dominio, que es muy barato. O sea, cuando ya pues obviamente tú quieres que se llame... ¿Cómo se llama tu empresa? Green Environment. Ya, Green Environment. Y yo no quiero que se llame Wixx, pues, ¿no? Quiero que se llame Green Environment. Pago un poquito a Wixx, que creo que son 13 dólares, no es mucho más, por el dominio. ¿Ok? Pero ahí te ahorras al diseñador por el momento. Porque cuando ya la empresa genera crecimiento y genera ya pues ganancias, sí es importante que tengan un diseñador y un especialista para cada tema. Ustedes no son communities, no son redactores. Entonces, van a necesitar una persona que les maneje en algún momento sus redes sociales. ¿Y cuánto puede cobrar un community? Lo que pasa es que pueden empezar con practicantes que pueden cobrar 750 soles porque son practicantes. Sin embargo, un buen community, o sea, hay communities que pueden estar ganando 5.000, 6.000 soles. Pero todo va a depender de la empresa, del rumbo de la empresa. Bembo, por ejemplo. El community de Bembo famoso, que ahora trabaja en el Interbank y da charlas por todo lo que hizo en el Interbank. En realidad ese chico fue extraordinario. Entonces, ese chico pues tiene un costo mucho más alto, ¿no? Entonces, este... Pero de todas maneras... Y luego, ¿debería conocer de parte técnica o algo de parte técnica de la empresa? Debería conocer todo respecto a tu empresa. Todo. La persona... Por eso les he entregado el briefing. Porque la persona que entra a trabajar en sus empresas o para sus empresas, que no necesariamente tiene que ser un fijo, el community puede trabajar en su casa sin ningún problema. Pero tiene que conocer, de todas maneras, el rubro de la empresa, los servicios y todo lo que se necesita. Porque él va a ser el comunicador con el resto de gente. O sea, no vale de nada que si alguien te pone un comentario, el community, mientras que averigua lo que tiene que responder, pasaron tres días y le responde. No vale de nada. La respuesta tiene que ser inmediata. Entonces, porque si no, no sirve el community. Ok, tiene que saber responder. Tiene que tener ciertas habilidades, ¿no? Tiene que tener una reacción, una ortografía, un community que te escribe mal, pues... ¿No? ¿Y de qué carrera podría... Publicidad. Publicidad y marketing digital son los que te manejan muy bien el tema de community. Crear una página en redes sociales, Facebook, Google+, ¿ustedes conocen esta red social de Google+,? En realidad le llamo Google+. Es una red social que en Perú no ha sido muy, muy usada. Sin embargo, hay algunas empresas que están ahí. Pueden igual darle una mirada, ¿no? Twitter e Instagram. Es así como se crea un fanpage para una empresa, ¿no? Ustedes deciden el negocio. Aquí en Twitter. Este es mi perfil, lo puse yo ahí. Y aquí en Instagram, ¿no? Ustedes tienen las opciones para elegir que sea empresa y quiénes son los administradores de esos fanpages. Yo, por ejemplo, manejo más o menos unos 5 fanpage, más mi fanpage personal. Pero todos están vinculados. Porque, claro, no voy a salir de una cuenta para entrar a la otra. Salir de una... No. Todos están vinculados con mi perfil personal. ¿Ok? Y desde mi perfil personal puedo administrar el resto. Es así como tienen que hacerlo. ¿Ya? Estas son las redes sociales más populares. Las que más se conocen. Google, Twitter, Google+, Facebook, Vimeo. ¿Conocen Vimeo? Vimeo es la competencia de YouTube. ¿Ok? Video, ¿no? Video, video. Acá no se ha usado mucho, pero Vimeo en otros países es muy utilizado. Y si ustedes tienen una cuenta en YouTube, si es que producen algo audiovisual, también tenganle Vimeo. No cuesta nada tener una cuenta en Vimeo. ¿No? Mientras más redes abarquen, mucho más conocidas. LinkedIn, Lingo, Yahoo, etc. Son las redes más populares. El link también está en el documento que les he dejado. A medida que empiezas a cumplir los objetivos que te marques, más gente te conocerá. Ustedes quieren difundir su trabajo, difundir su negocio, ¿no es cierto? Tener alcance. Pero no basta solo con tener alcance. También hay que medirlo y hay que tener responsabilidad en ese alcance. Y las prioridades van cambiando en el tiempo. Mi prioridad ahorita es una. Mi prioridad en un año será otra. ¿Ok? Pero el marketing digital te va a ayudar para todas esas prioridades. Esto es un anuncio en Facebook. ¿Cómo es que creo un anuncio pagado en Facebook? Ustedes tienen la opción de crearlo. Ahí tienen la opción del público, elegirlo. Las personas que les gusta la página. El presupuesto. Yo puedo elegir mi presupuesto. Quiero gastar 5 soles diarios. Quiero gastar más. Ponen 5 soles diarios y suficiente. Esa es una increíble ventaja que tiene el marketing digital. Que es barato. No me cuesta caro. ¿Ok? Sean cuáles fueran los objetivos, independientemente de lo que quieran, las prioridades van a ir cambiando con el tiempo. Una consulta. ¿Cómo va midiendo el consumo de ese? O sea, no midiendo, sino cómo va usando ese crédito. Tú le pones un anuncio diario, dos anuncios diarios. Dependiendo de tu presupuesto, tú vas a decir, quiero que sea diario, cada dos días, cada tres días. Y ahí te dice cuánto te va a costar cada día. ¿Qué nos sugerirás tú a los emprendedores en cuanto a la dosis, a la frecuencia? ¿Cómo distribuir? En cuanto a anuncios, yo les sugiero uno diario, ¿ok? En cuanto a anuncios. En cuanto a post, va a depender de las temporadas. Primero, fíjense en las tendencias, ¿ok? Y dependiendo también en qué red social. Yo sí pondría un post diario también. Pero el post tiene que tener contenido relevante. No, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? No, contenido relevante, ¿ok? Por ejemplo, hoy día, no sé, algo en el medio ambiente interesante que a la gente le guste. O seguridad de la información. O en el tema de PR, ¿no? Un caso, qué sé yo, de PR de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. Pero no solo compartir la noticia, sino que tenemos que escribir algo interesante. Porque normalmente dices, por el tiempo, compartir o compartir. No, 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 no. Generar contenido. Una cosa es generar contenido y otra cosa es compartir contenido. Yo, por ejemplo, tuiteo harto. Pero generalmente comparto contenido. Y a veces digo, no, ya es momento de crear. Entonces, empiezo a escribir y creo mi propio contenido. Porque le estás dando de alguna manera publicidad a otras, a lo que compartes. Sí, claro, te puedo sumar a tu marca, pero tú también habías escuchado que era mejor nosotros mismos. Crearlo, exacto. Como profesional, yo, por ejemplo, que estoy metida en todo lo que es el marketing digital, yo sigo muchas páginas de marketing digital. Luis Marán es un mexicano maravilloso que lo sigo, extraordinario. Bueno, obviamente a Milton también lo sigo. Y siempre comparto cosas de ellos. Pero también tengo que generar yo misma mi propio contenido. Y compartir mi contenido porque quiero que me compartan a mí también. No, en algún momento haré mi blog, cuando estén a tiempo. Y la gente me compartirá mediante mi blog. ¿Ok? Antes de comenzar con el mundo digital, le hemos tenido una idea clara de lo que pretendemos conseguir. Exactamente. Cómo hacer que nuestros clientes no se encuentren. Ya lo sabemos. A medida, a través de los buscadores. Posicionamiento en buscadores. SEO y SEM, que es lo que les he dicho. En inglés, el Search Engine Optimization, que es el SEO, que es el orgánico. Y el SEM, que es el pagado, ¿no? Que permitirá comprar los espacios publicitarios. ¿Por qué me dicen orgánico, Claudia? Orgánico es porque sale natural. Natural. Eso es el orgánico. Porque es lo opuesto al pagado. Exacto. Además que es natural. O sea, ¿por qué sales primero? Porque naturalmente la gente te buscó. Y eres, pues, trending por ahí, ¿no? Entonces, por eso es natural u orgánico. Esto es más o menos una explicación de qué es lo que hace el SEO versus el SEM. A ver, aquí tenemos muchas oportunidades de negocio. ¿Ok? Nosotros podemos ser también generadores de publicidad de buscadores. Existen certificaciones de AdWords que duran dos, tres meses. Y son certificaciones internacionales en Google. Y ustedes mismos pueden, además, verle la publicidad de buscadores a diferentes empresas. Eso también es una oportunidad de negocio. ¿Ok? Que ustedes pueden tener. ¿Sí? Lo más importante es saber las palabras clave. Lo que les decía hace un ratito. ¿Ok? ¿Cómo me busca la gente? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Sí? Los keywords. Otra herramienta importante es el marketing por correo electrónico o el email marketing. Pero no el spam. ¿Ok? Recuerden que ahí enviar cupones a las personas que hayan realizado una reserva a través de la página web, publicar eventos o promocionar artículos con descuento. No mandemos por mandar cualquier cosa. ¿Ok? Es importante generar una base de datos y poder tener una comunicación directa también con nuestros clientes. No esperamos resultados a corto plazo. Esto es un proceso, señores, que ustedes tienen que tratar de continuar, mantener y no darse por vencido. Es difícil. Yo, que manejo el blog de mi hija, la primera semana fue un éxito y la tercera semana yo dije, no escribo más. No, nada. No me puedo dar por vencida. Además, mi hija está motivada escribiendo y, pues, obviamente, tengo que esperar en el tiempo que esto se promueva. Cuando ves a alguien que te gusta, tanteas si le gustas. Investigación, marketing. Muestras lo mejor de ti, publicidad. Logras que se enamore de ti, engagement. Te casas, cierras la venta. Ese es el proceso que ustedes tienen que conseguir con sus empresas, paso a paso. A través de todos los medios digitales. Gracias. Si desean, mi correo también está en la presentación. Me pueden escribir. Si quieren, les mando el documento, el PPT. Les mando también el documento en Word del Brief. Porque a partir de ahí, ustedes pueden generar todo lo que quieren generar por sus empresas. Muchísimas suertes a todos. Gracias. 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 No solo agradecerle a Claudio y entregarle esto de parte del programa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.